¿Qué tal? Yo soy Jaime, aquí desde Miami. No estoy en Italia porque los italianos todavía no saben lo que es bueno. Han tenido que ser nuestros amigos de GT Exotics, aquí en Miami, quienes nos han prestado las llaves de su Ferrari FF para probarlo. ¡Vamos a verlo! Por el frente, el capó es gigante y la presencia del auto por el frente me gusta mucho. La fotografía no le hace justicia a este auto, hay que verlo en persona. Ojalá ustedes puedan verlo. Vamos a empezar por el capó. Gigante, por si no lo he mencionado. Hay varias líneas que son interesantes. Primero la central, ojalá se pueda distinguir bien por el color. Vemos la trompa que va hacia el medio, que yo siento que es una influencia como de los F1, porque Ferrari, pensemos en Ferrari, por el medio. Ahora luego vemos que aquí baja nuevamente y subimos en los guardafangos delanteros, que se extienden, son bastante anchos. Y ese es otro detalle interesante. Es bastante ancho el auto. Cosas que en la fotografía es difícil de discutir, de percibir. Son las dimensiones del vehículo y también muy bajito. El faro delantero, enorme, único, único. Tiene un diseño que no lo había visto en ningún lado. Tiene los LEDs dobles, uno para las luces diurnas y otro para el direccional. Otra cosa interesante es tecnología de proyección. Es el ojo, ¿no? El ojo del depredador de un auto deportivo. La parrilla delantera. ¿A quién le recuerda? Es que es interesante, porque fíjense qué auto tenemos atrás. Tenemos el Corvette. ¿No lo ven muy parecido? Sospechosamente muy parecido. Pero la diferencia en este es, la parrilla es muy grande por este motor V12, que necesita ser enfriado con urgencia, sobre todo cuando lo llevamos a altas revoluciones. Entonces vemos que la parrilla es bastante grande. La única que hay, no vemos otro. Abajo es plano para que el aire fluya. Vemos el caballito rampante en negro. Yo me imagino que en este segmento tú puedes elegirlo, pintarlo del color que quieras. En este caso es negro. Vemos un radiador adelante, aquí al frente, enorme, gigante. Y si lo vemos bien, no está totalmente parado a 90 grados. Está en un ángulo. Y eso, estoy seguro, es para maximizar el enfriamiento. Para que el aire fluya, pero también para maximizar el enfriamiento del agua en el radiador. Además, vemos otros radiadores más pequeñitos ahí a los lados. Entonces la parrilla, además de las dimensiones, de ser bastante grande, vemos dos barras horizontales que cruzan de lado a lado. Ya sabemos, ya lo hemos visto en todos los modelos. Es darle esa presencia, ese ancho, esa presencia al vehículo. Lo destacan con los filos, los acabados en chrome. Por otro lado, vemos también estos filos, las cuchillas, para cortar el aire, para dejar que el aire fluya por arriba y por abajo. Muy bien puesto, por supuesto. Fíjense también, todo está en armonía. Los ángulos, las formas geométricas. La primera impresión que yo tuve cuando vi este auto en revistas, obviamente, la verdad que no me gustó, no me gustó. Y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero hay que verlo en persona. Por supuesto, el caballito rampante en amarillo, típico a la chapa. Por dentro, impresionante. La primera impresión está increíble. Primero, el olor. Vamos a prenderlo. La llave. Activamos. Y para encenderlo, presionamos el botón en el volante. Ese encendido de Ferrari, que empieza con una nota aguda y luego cuando llega al mínimo, baja. Mira, tenemos un bracito acá, que nos alcanza. El cinturón de seguridad. Eso lo habíamos visto en BMW. BMW. Ahora, para ajustar la posición de manejo, por supuesto, controles eléctricos. Aquí al lado izquierdo. Muy buena. La visibilidad en un primer instante está muy, 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 muy buena. Volante, telescópico, vertical. Lindo el volante. Lindo. La textura, el radio, las dimensiones. Los controles que tenemos en el volante. Si se dan cuenta, no tenemos las barras que normalmente tenemos aquí en la columna. Las han desaparecido y las tenemos. Todos esos controles los tenemos aquí en el volante. Tenemos los direccionales aquí arriba. Tenemos los controles para los limpiaparabrisas aquí a la derecha. Luego tenemos las luces altas aquí. También a mi mano izquierda. Aquí puedo regular la suspensión. Y bueno, el display está también excelente. Vamos moviéndonos. Activamos aquí las paletas gigantes aquí atrás del volante que están en la columna. No están en el volante, están en la columna. Eso recuerdo que Aston Martin lo tenía igual. Y para activarlo, mira, lo pones de neutro, neutro con las dos paletas. Y para, lo pones en primera y tienes que, está con el freno de emergencia automático. Pero una vez que uno acelera un poquito ya se desactiva y permite. El tacómetro gigante en el medio, perfecto. Esa visión de túnel. La marca roja empieza en 8000 vueltas. ¡Qué rico! Por el lado, lo primero que tenemos a hablar es el tipo de vehículo, el tipo de diseño. Es un shooting brake. En palabras sencillas, es una station wagon de dos puertas. Esto fue diseñado por Pini Farina. Y este no es una filosofía de diseño nueva. Esta ya viene de años atrás. Vamos a empezar a ver lo que siempre vemos. Primero, el detalle de atrás que me gusta es que por el lado se pueden ver las luces de freno rojas. Que para mí, dirán que estoy alucinando. Me parece como que el fuego del cohete. Además, también se ven las terminaciones cromadas de los tubos de escape. Y vemos también los extractores de aire que ayudan a fluir el viento, a llevar el frío, el calor para otro lado, enfriarlo. Vamos a empezar por las líneas. Lo primero que me llama la atención es esta joroba. Han podido hacerla plana, han decidido no hacerla. ¿Por qué? Porque quieren que este espacio sea funcional. Que puedas llevar tus palos de golf, puedas llevar tus maletas y llevarte a tu familia, tu señora, de paseo. Líneas. Fíjense en esta línea. Esta es la línea del cinturón, ¿correcto? El cinturón empieza aquí en el faro, le da forma a las caderas, bastante anchas, y luego baja. Acá se pierde, pero luego aparece nuevamente para empezar con este tratamiento. Que le da la forma aquí a la branquia lateral y luego regresa hacia la parte trasera y se vuelve a convertir en la línea del cinturón. Muy interesante, muy dinámico ese tratamiento. Le da ese movimiento que este auto necesita. Acordémonos que este auto es mucho más grande, es una station wagon, entre comillas. Entonces necesita ese tipo de detalles para darle esa fluidez, esa presencia deportiva. También los vemos aquí. Fíjense en esta línea, cómo sube. Recordemos, los sedanes que últimamente quieren parecerse como los coupés, están utilizando estas líneas, esta tendencia, estos rayos. Y este también lo hace. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Me gusta la presencia lateral. Fíjense en las manijas, típicas, cortitas, bastante aerodinámicas. Por supuesto, la firma de finifarina. Los espejos exteriores. Me gusta porque, bueno, raro. No tiene luces direccionales. Bueno, el color, negro. El contraste, perfecto con el resto del vehículo. Por supuesto, el escudo, la escudería Ferrari, el SF, al lado, me parece que es muy bien ubicado en la parte atrás del extractor de aire de la branquia. Las ruedas son de 20 pulgadas. Esto es de aluminio forjado. Obviamente son livianas, muy lindas. Y la presencia, ¿no? La presencia entre el contraste y un balance muy bueno de colores en este modelo en particular, en esta versión que estamos probando, entre el negro y el blanco en todo el vehículo. Ahora lo tengo en este momento en Comfort. El manetino lo tengo en Comfort. Tenemos cinco opciones ahí. Lo vamos a dejar un rato en Comfort. Estamos, lamentablemente, en Miami, por supuesto, con el tráfico. Son las cuatro y media de la tarde. Mucha gente está saliendo del trabajo. Pero no importa, porque este es un auto, entre comillas, familiar. Entonces, vamos a ver sus prestaciones como tal. Por ahora, muy cómodo. Bastante cómodo. Yo esperaba un viaje más rudo. Por ahora lo siento muy bien, por lo menos en este setting. El sonido, Dios mío. Qué rico. Bueno, vamos a hablar. Aprovechar que estamos en luz roja. Vemos los tres vents de aire acondicionado, cada uno independiente. Lo podemos manipular como queramos. Miren los detalles. Qué lindo se ve. Lindo, lindo, lindo. Tenemos aquí también el sistema de interfase. Todo es pantalla táctil. Aquí tenemos el sistema de sonido. Que la verdad es que no voy a jugar mucho con eso. Prefiero concentrarme en el vehículo como tal. Abajo tenemos el sistema de aire acondicionado. Que lo tenemos independiente para cada lado. Ahí cada lado puede controlarlo. Ahora, luego, tenemos este puente. Los materiales. Todo blando. Qué rico. El botón R de reversa. Este es básicamente la transmisión. Auto es para la transmisión automática. Vamos a dejarla en automático un rato. Tenemos aquí también los controles para los vidrios. Solo los vidrios delanteros se pueden operar. Y aquí las luces de emergencia. Aquí también tenemos un espacio con cuero. Se siente muy rico. Muy rico. Es que es así como hay contraste de colores por fuera. Esto es contraste de texturas. Tenemos aquí también espacios de carga. Para botellas de diferentes diámetros. También con muy buenos materiales. Tenemos aquí un encendedor. Yo no sé quién fumaría en su Ferrari. Pero bueno, siempre hay sus locos. Aquí tenemos un espacio de carga también. Donde podemos guardar ciertas limitaciones. Pero no importa. Ahora, tenemos este botón. Donde vamos a activar las cámaras delanteras. Interesante. Tenemos una cámara para cada lado. Eso es para ver cuando estamos estacionando. Esto es para ayudar, ¿no? Para ayudar, para minimizar problemas. Recordemos que la trompa es muy larga. Entonces hay gente que va a necesitar ese tipo de ayuda. Su parte posterior. Vamos a empezar por arriba. No encontramos la antena de tiburón. La aleta de tiburón. Ahora tenemos algo mucho más aerodinámico. Mucho más compacto. Está bien. Vemos el parabrisas posterior. Es pequeño. No es grande. Pero el ángulo en que lo han puesto se nota que es no solo para maximizar el espacio de carga. Pero maximizar la visibilidad desde dentro de la cabina del espejo interior central. Continuando un poco más para abajo y tratando de imitar el recorrer como lo hace el aire. El viento. Tenemos un pequeño alerón aquí. Que se integra bien porque, si se dan cuenta, se integra con el diseño del auto hacia el faro. Y acá encontramos una forma, ya que habíamos visto en el lateral. ¿Se acuerdan? En la branquia delantera. Esta misma forma la vemos. Muy bien. Muy lindo por atrás. Me parece que tiene muy buena presencia. Y eso ayuda el faro, los faros posteriores. Me gusta porque todas las luces están compactas en una sola unidad. Vemos las luces de reversa, luces de emergencia, las direccionales. Todo está aquí. Un poquito más abajo vemos las terminaciones de los tubos de escape. Dobles a ambos lados. Terminaciones cromadas. Se ven muy agresivas. Me gusta porque están bien integradas con el deflector. Y este deflector, como lo ven, es muy elaborado. Me parece que son dos o más piezas. Y está trayendo no solo el aire desde abajo del vehículo. De la parte más baja del suelo, entre el suelo y el vehículo. Pero también desde el centro del auto. Interesante. Me gustaría ver cómo lo prueban en el túnel de viento para ver cómo dispersa el aire. Vemos sensores. Por supuesto. Es un auto grande. No difícil de maniobrar, pero puede ser tricky. Y tenemos la cámara de reversa. Todas las asistencias que uno puede necesitar para estacionar el vehículo. Y para que su mujer, más importante, para que su mujer pueda estacionarlo. Para abrir el maletero, puedo hacerlo a través de dos opciones. La llave presionando el botón. O puedo hacerlo a través del botón en el lado del piloto. Operación eléctrica, por supuesto. Aquí la puedo cerrar. Ahora, detalles interesantes. Los materiales. O sea, ni siquiera en este lugar del vehículo han perdido el foco de quienes son. La alfombra de primera calidad. La alfombra de primera calidad. El cuero. Recubre todo. Ahora, para maximizar el espacio de carga. Así como lo vemos, está en 15.5 pies cúbicos. Ford Skate. Ahora, podemos echar los asientos. Y lo ampliamos hasta 28.3. Nada mal. Pensemos en las utilitarias que hemos estado manejando últimamente y están por ahí. Yo sé que varios de ustedes están interesados en el tema de la rueda de repuesto. Esta, no la encuentro. No trae. Pero lo que sí tiene son herramientas. Muy bien ubicadas también. Muy lindas. Con el logo de Ferrari y con el nombre de Ferrari por todos lados. La pantalla de instrumentos. Tenemos, como lo mencioné, el tacómetro gigante en el medio con el caballito. 8.000 revoluciones. Tenemos una pantallita donde vemos en qué marcha estamos en la transmisión. La tenemos en auto. Primera marcha. Podemos desactivar el auto. A la derecha tenemos digital, el velocímetro, que marca hasta 220 millas por hora. Y a la izquierda tenemos, miren, tenemos ahí una pantalla con diferente información que podemos controlar a través de los, de aquí, de los controles a la izquierda. Bueno, con el tipo de información que siempre manejamos, ¿no? El viaje, el estatus de, a mí miren, la temperatura de, perdón, la presión de aceite, carga de la batería. Esto es para bajar la intensidad. Bueno, mucha información que podemos configurar, ¿no? Está muy bien armado, muy bien pensado para las familias. Me gusta porque están pensando que hay que convencer a la mujer. No podemos darle excusas para no poder comprar este auto. Los asientos muy cómodos, muy buenos materiales, ventilados y con calefacción, con ambos. Me gusta también que tengan el Ferrari aquí, con cromo. Muy orgullosos de la marca, por supuesto, ¿no? Quizás lo que más valor tiene en esta marca es la marca como tal y su historia. ¡Ah! Su banca posterior. Aquí entran dos adultos. El asiento delantero lo he dejado en la posición que yo he estado utilizando. Recuerden, soy metro ochenta. Entro perfecto. No me entran más dedos. Me puedo acomodar bien. No estaría en el cinco horas. Definitivamente preferiría estar manejando. Pero no está nada, nada mal. Ese aumento en dimensiones les ha servido mucho porque pueden, cada vez que lean ustedes que dos adultos pueden entrar en la parte trasera, no todos dicen la verdad. En este caso sí es cierto. Muy cómodos. Los materiales son tremendos. Igual como de frente. Tenemos aquí los vents del aire acondicionado. Acá la mano independiente para cada uno. ¡Ah! Los materiales. El cuero es perfecto. Las costuras se sienten muy bien. Aluminio pulido por todos lados. Espacio para poner un par de latas, un par de botellas con gambús al fondo. Y aquí tenemos otro un poco más de espacio. Mira, acá tenemos para cargar cosas. Toma corriente. Tenemos entradas para conectores auxiliares. La posición es tremenda. O sea, te abrazan. Los asientos aquí están, te abrazan. Sobre todo en la parte baja. Aquí no siento tanta, pero está perfecto. Perfecto. Me siento encapsulado. Tengo acá también para apoyar el brazo. Cómodo. Los materiales de primera. Seguro voy a repetir cada vez más y más eso. Muy buena visión al lado. Mucho espacio en los hombros. Espacio en la cabeza. Muy bien hecho este auto. Dios mío. Aquí en la parte trasera han hecho un trabajo impecable. Además, tenemos monitores aquí para que los niños viajen tranquilos y con sus aparatos, ya sea con sus videojuegos o viendo algún DVD o... Y acá también tenemos para guardar cosas. También el mejor material posible. Es más, donde toco en este auto, tiene muy buen material. Fíjense ahora las cabeceras. Vemos el caballito rampante bordado. Lindo. Como si eso fuera poco. Pensando en las familias. Fíjense. Puedo ampliar el espacio de carga. No solo aquí. Pero aquí también. Muy práctico. Muy práctico. Muy bien pensado. El techo también es bastante amplio. Bastante limpio. El material cuero. Cuero. Acá tengo la luz. Me ilumina la retina. Pero bueno. Lindo auto. Lindo auto. La verdad que estoy sorprendido por la hospitalidad de este vehículo. Yo no me esperaba algo tan sutil. Acá también tenemos controles para el... Mira. Controles como el que encontramos en los productos de Chrysler. Aquí para el sistema de sonido. Cómodo. Muy cómodo. Tenemos aquí también para poder controlar... La suspensión. Según tengo entendido, este... Ah, este es con manetino. Ok. Vamos a cambiarlo a Sport. Pumpy Rolls. Claro. Ahí tú estás jugando con la suspensión. Recordemos. Esta es la tercera generación de la suspensión magnética. Que supuestamente es una de las suspensiones más inteligentes en el mercado. Controlada por computadoras. Y básicamente como funciona. En pocas palabras. El líquido que está dentro de los amortiguadores. Tiene ciertos metales. Y uno puede programar la dureza, la firmeza de la suspensión. Y por lo todo lo que he escuchado, esa suspensión es genial. Sé que Cadillac también ha empleado la misma tecnología. Estamos en el tráfico. Estamos... Bueno, todavía estamos... Ya lo he puesto en Sport. Este no tiene Racing, ¿no? Los otros productos de Ferrari creo que tienen Racing. Este es el que reemplaza el Skylietti. Ese tuve la oportunidad de manejarlo hace años. Y la verdad que no me gustó mucho el auto. Me pareció que no justificaba el precio. Pero este auto, a primera impresión, me gusta bastante. Me gusta mucho. Me parece que es mucho mejor al que habíamos visto en años atrás. El corazón del FF es un motor de 12 cilindros. 6.3 litros. Gigante. Si se dan cuenta, la ubicación es delantera. Pero está tirado hacia la parte trasera del auto. Casi un motor central delantero. Eso para ayudar a la maniobrabilidad del auto. Porque es un motor tan pesado que han tratado de pasarlo para atrás un poco más. Está detrás del eje central. Eso ayuda. Porque estos carros, cuando son motores grandes y con la trompa tan grande, tienden a subvirar. Ahora vamos a probarlo, a ver qué tan bien les quedó eso. Otra cosa que me gusta ver es la toma de aire separada en dos partes. Que alimentan los primeros seis cilindros y los otros seis cilindros. Este motor puede producir hasta 651 caballos de potencia y 504 libras de torsión. Y están dirigidas por primera vez a cuatro ruedas. Ahora otro detalle que vamos a aprovechar que no tenemos mucho que exigirle al auto. Las condiciones no dan, no importa. Vamos a hablar del sistema de all-wheel drive. ¿Qué hace Ferrari poniéndole un sistema de all-wheel drive a uno de sus productos? Bueno, fácil. ¿Quieren vender más autos? Necesitan vender más autos. Y si uno piensa, Ferrari está acostumbrado a tener vehículos con tracción posterior. Esto amplía la gama. Porque si tú vives en Canadá, por ejemplo, que es un país donde mucha nieve, las condiciones no son las mejores. O en Colorado, las condiciones tampoco son las mejores. Tienes un vehículo 4x4, no 4x4 no, con all-wheel drive de lujo, pero el sistema es interesante. Es el primero desarrollado por Ferrari, pero voy a tratar de explicar cómo funciona. Ahora, existe la transmisión de 7 velocidades automáticas, ¿correcto? Esa transmisión trabaja exclusivamente para las ruedas posteriores, transfiriendo el torque y la fuerza a las ruedas posteriores. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Para las ruedas de adelante existe una caja de transferencias de dos velocidades, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. La primera marcha de esa caja de transferencias va a transferir la fuerza a las ruedas delanteras cuando la transmisión posterior está en primera y segunda marcha. ¿Ok? Esa caja de transferencia va a activar la segunda marcha cuando el vehículo, cuando la transmisión posterior está en tercera y cuarta marcha. ¿Ok? Estás con tracción a las cuatro ruedas, tienes el sistema Vector y System, donde las computadoras van a distribuir la fuerza a las ruedas de acuerdo a las condiciones, según ellos predicen lo que necesitan. ¿Ok? Para las siguientes marchas, quinta, sexta, séptima, estás con tracción a las ruedas posteriores exclusivamente. Es decir, las ruedas de adelante solo giran, pero no transfieren fuerza. Interesante. Y muy bien pensado, ¿no? Ferrari tratando de mantenerse como Ferrari. Tracción posterior. Increíble. Un Ferrari, le falta ponerle cuatro puertas. O sea, gracias a Dios no hicieron eso, porque ahí sí ya se ganaban el odio de muchos. El interior, ¿qué les puedo decir? Ya había dicho los materiales, donde se toque son perfectos, son exquisitos, muy bien pensados. Vemos aluminio pulido por todos lados y todo es aluminio real. En los pedales también bien ubicados, el pedal muerto, el pedal para el ocupante. Vamos a encontrar alguna ruta donde podamos acelerar un poquito. Pero viste el policía ahí, ¿no? Esta transmisión es muy precisa. A pesar de que no la tengo, ahora ya la tengo en el modo deportivo, pero en cualquier modo en que se le tenga, muy rápida. Y las transiciones entre marchas son muy sutiles. No es tan chúcaro como el vio lo esperaba. Es un caballo dócil. Quiero meterle una acelerada. Otro detalle que me gusta bastante en este auto es que la cámara retrovisora, las imágenes de la cámara, no aparecen en la consola central, en la pantalla. Aparecen aquí, en la consola de instrumentos, donde está el velocímetro que marca a 220 millas por hora, se convierte y muestra las imágenes posteriores. Interesante. Ahora, el corazón, 6.3 litros, este 12 cilindros, es el motor más grande producido por Ferrari para la calle. Aceleración, 3.5 segundos de 0 a 60. Y velocidad máxima, más de 200 millas por hora. Vamos a probar la aceleración, pero por supuesto. Tiene la comparación con el sonido, ¿verdad? Así que ahí lo tuvieron al Ferrari FF. Muchas gracias a los amigos de GT Exotic aquí en Miami. Aquí está el link, por favor, visítenlo para que nos sigan prestando sus autos. 300 mil dólares el precio base. ¿Si vale la pena? Yo creo que sí, porque como daily driver para usarlo de diario, es el exótico perfecto. ¡Gracias!